¿Qué es el ECO de Tandil? ¿Te acuerdas la clínica? La clínica Chacabuco. ¿Y en el barrio que naciste? Supongo que en ese momento, en el hospital italiano o algo por el estilo. ¿En el barrio que naciste, que te criaste? 9 de Julio y del Valle. 9 de Julio y del Valle era un barrio que comprendía bastantes lugares habituales de chicos. Desde el triangulito que le llamamos nosotros, que es el triángulo S tipo plaza donde ahora está el monumento a Selvetti. Ahí jugábamos a la pelota. Después había un terreno en Machado y 9 de Julio. Que eran terrenos particulares, que no estaban construidos, baldíos. Ahí habíamos hecho una canchita. Estaba el preventorio, que es donde están actualmente los juzgados. Ahí había otra canchita. Estaba Santana, que en ese momento, cuando yo era chico, estaba el cura Eloy. El cura Eloy organizaba los babis de fútbol. Y así como había en mi barrio, de la zona de 9 de Julio y del Valle, muchas canchitas y muchos chicos, yo te diría que en mi barrio los pibes entre 10 a 12 años, que fuimos creciendo todos juntos, y éramos una banda de por lo menos 35 o 40 pibes, que vivíamos todos a la redonda cuatro cuadras. Pero en Santana había otro barrio donde vivían otros 40 pibes. Y en la zona de Machado y Perón, que es donde estaban los monoglob, había otro barrio. Y todos tenían sus equipos de fútbol de barrio. Y bueno, todos participábamos de los babis de Santana. Por caso, yo para los babis de Santana jugaba para Santana. ¿De qué jugabas? Era bueno, ¿eh? Era bueno. Hay algunos que te dicen que van al banco, otros que no. No, no, dicen que era bueno. Jugaba de 8, de 10. Eso en la infancia más chica hablábamos del barrio donde nací. El barrio de, bueno, Unión y Progreso, que estaba ahí cerca, Ferro. Todos, este, con cada uno en su barrio, con su campito, su potrero, que me parece que hoy ya es muchísimo menor. Claro. Y bueno, participábamos de todas las actividades porque así como habíamos una banda de pibes, había una banda también de pibas. Y se hacían asaltos y, por supuesto, compartíamos todo. Y el campito de Machado estaba bueno porque ahí Ángel Paschetti, que era un constructor, vivía en la esquina. Y el campito estaba en los dos lotes que rodeaban la construcción que era la casa de él más unos departamentos que alquilaban. Y él tenía el obrador con las maderas y todo lo que se usa para los materiales de la construcción. Los guardaba en el campito. Así que cuando llovía, ese lugar que estaba techado, era el lugar de reunión para jugar a las payanas, para jugar a las cartas. O sea que era un lugar de reunión de todos los pibes del barrio. ¿Qué colegio ahí vas? Ya después más grande, porque si no se me van a ofender, ya a los 12, 13 años empecé a jugar al fútbol ahí en excursionistas. Y ahí ya más fútbol de... Profesional sería... No, profesional no. Pero jugaba en las inferiores más oficial. Más oficial, ahí jugué en excursionistas, jugué en la sexta, en la quinta y en la cuarta. En la quinta salimos campeones, siempre andábamos bastante bien posicionados. Y bueno, también jugaba al básquet en ferro y al volei en Santana, cuando todavía estaba el gimnasio. Multideportivo. Sí, sí, sí. ¿Y qué te gustaba más, fútbol? Lo que más me gustaba era el fútbol, sí. Lo que más me tiraba, porque aparte es lo que podés practicar y que practicas desde que sos chiquitito. El volei, digamos, lo empecé a hacer cuando en la escuela técnica tuve como profesor a Diego Gustos. Y entonces Diego Gustos me llevó a jugar a Santana. ¿La altura te ayudaba? ¿La altura te ayudaba? La altura me ayudaba, sí, un poco. Aunque había altos. Tito Maurá, Michel Gandolfi, Marcelo Molina, Batata Funaro, que ahora es mi médico, que era más bajito, algunos más bajitos, otros más altos. Pero bueno, era también un muy lindo grupo de gente. Bueno, me dijiste, mencionaste la técnica. ¿Fuiste solamente a la técnica? No, no, no. Primario en la escuela 11, a la vuelta de casa. O sea, yo vivía en 9 de Julio y del Valle, en la escuela 11, en Machado, entre 9 de Julio y... No, entre 9 de Julio y Rodríguez. Así que la primaria la hice en la escuela 11, la secundaria la hice los tres primeros años, los cursé en la escuela técnica, y cuarto y quinto los cursé en nacional. O sea, era bachiller, pero a la tarde. En lo que era el edificio, todavía no estaba el edificio de comercio, nuevo, bueno, nuevo. Sí, el nuevo. Estamos viejos para decir que nuevo, ¿no? Pero en 4 de Abril, digamos, no había nada todavía. Eso era parte de lo que era la cancha de fútbol de la escuela normal. Estaba solamente el edificio de la escuela normal sobre Santa Marina, y ahí funcionaban tres cursos a la tarde, de cuarto y quinto año del secundario. Dos eran comercial, o sea, perito mercantil, y uno era bachiller. Yo terminé en el bachiller de la escuela de comercio. Este, bueno, era otro Tandil, ¿no? Antes de meternos con toda la parte política, era otro Tandil. ¿Cómo era ese Tandil diferente que vos me hablabas, de los chicos jugando en los barrios, con los grupitos de amigos, estas cuestiones que hacen un poco a la esencia y la identidad de nuestra ciudad? Sí. Para que te des una idea, mi papá siempre tuvo autos malos. Era muy desprolijo con los autos. Entonces tenía un rastrojero. Y tenía, trabajaba en una fábrica, se levantaba a las 5 de la mañana, y después seguía trabajando todo el día, pero siempre se dormía su siestita a media hora. Y como el rastrojero dos por tres no arrancaba porque no tenía batería o le pasaba algo, él lo dejaba, gastaba, el gasolio era barato, gastaba poco, lo dejaba en marcha en la puerta de casa, sobre la avenida del Valle. No, con la llave puesta. No, con la llave puesta, no, arrancado, o sea, andando, en punto muerto, andando para que no se le pare. Era otro Tandil. Era otro Tandil, sí, por supuesto. Hoy en día dejá el auto en marcha y te lo agarra cualquier y se lo llevo. La decisión de la parte académica de estudios, ¿cómo la fuiste llevando? ¿Qué fue el momento que dijiste que me gustaría hacer esto? Siempre tuve la idea, bueno, hablábamos de los deportes. Cuando yo terminé la secundaria hice la colimba, en el año 79. Año complejo. Año complejo, sí. En el año 79 hago la colimba desde mayo hasta enero del 80. ¿Acá en Tandil? Acá en Tandil en comunicación, sí, formo parte del grupo de colimbas que hizo la donación ahora hace poco en el hospital de niños. Soy de esa generación. Lo que pasa es que la mayoría de los que están en la agrupación colimba 79 son de otros escuadrones. Yo la hice dentro de lo que es, lo que todos conocemos allá en Pujol, pero dentro del escuadrón de comunicaciones. Ahí hice la colimba y cuando salí de la colimba mi idea era estudiar educación física. Fui al instituto este que está atrás de la cancha de River, Brest, creo que se llama, Romero Brest. Y no me gustó, era muy competitivo. Bueno, aparte yo ya había llegado, como había salido de la colimba, de tal forma que no llegaba a enganchar ese año 80 para empezar las cursadas. Así que comencé a hacer el curso de preparación, no me acuerdo cómo se llamaba, porque había que rendir ingresos en esa época. Y lo comencé a hacer en arquitectura, mi hermano estudiaba arquitectura. A los dos meses me aburrí, no me gustaba ni medio. Y bueno, me incliné por la abogacía. No sé por qué un amigo que también estaba viviendo en el departamento, que es Guillermo Gardey. Guillermo era íntimo amigo de mi hermano. Vivíamos Guillermo y Cacho, que eran dos hermanos, mi hermano y yo. Guillermo estudiaba Derecho y creo que él fue uno de los que me convenció para que estudie abogacía. Y bueno, estudié abogacía, rendí el curso de ingreso, me fue bien, me fue bien en todas las materias. Y cuando estaba en tercer año de abogacía, rendí una materia que se llamaba Filosofía del Derecho. Me gustó mucho, me saqué un 10 en el final y la profesora me ofreció ser ayudante, así que ingresé como ayudante. Y al otro año, cuando estaba en cuarto año de la facultad, haciendo el cuarto año de Derecho, bueno, esta profesora me incentivó y comencé la carrera de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Derecho. Así que simultáneamente ese año cursé el primer año de Filosofía, el cuarto año de Derecho. Y llegué a cursar las seis materias y el segundo año ya no abandoné, no me daba el cuero para tanto. Porque, bueno, aparte, por supuesto, eran épocas difíciles. Mi papá tenía una fábrica de tapas de cilindros, le había ido muy mal porque quedó, como se decía en ese momento, enganchado por la circular 1050, que era una circular de la tablita de Martínez Dios que fundió a medio Tandil industria metalmecánica, que le fue muy mal. Y, bueno, en ese momento, mi hermano, fíjate vos que había Rodolfo, estaba estudiando arquitectura, con subtítulo de la Academia de Bellas Artes de Tandil, que es la que ahora, en ese momento, funcionaba. Nosotros íbamos a estudiar en un saloncito que tenía el Club Unión y Progreso, debajo de lo que es actualmente la sede de Unión y Progreso, hoy, se cursaba ahí la carrera de pintura de que estaban todos los grandes profesores de Tandil, Ernesto Valor, Churasi, Rizzo. Ahí íbamos a aprender dibujo y pintura, se estudiaba hasta quinto año dibujo y pintura ahí, yo hice hasta quinto año. El sexto año había que venir a terminarlo en Bellas Artes acá, que era en el Mumbat, donde estaban los profesores de sexto año y ahí se culminaba la carrera. Mi hermano se recibió, yo no me recibí, pero con el título que obtuvo ahí en la Academia de Bellas Artes de Tandil, bueno, consiguió trabajo en Buenos Aires, en el Colegio San Ignacio, creo que se llama, ahí en la calle Agüero, Agüero entre Las Heras y Pacheco de Melo. Así que mi hermano daba clases y yo cocinaba, barría y lavaba los platos. Bueno, había que ayudar. Había que ayudar de alguna manera. Y ya cuando estaba en tercer año comencé a trabajar de pintor. Mi hermano era pintor y sigue siendo pintor. Yo pintaba paredes. O sea, estudiaba y como, digamos, me había hecho una cadena de trabajo y de clientela, que en realidad lo único que hacía era pintar departamentos de un ambiente o dos ambientes. ¿Por qué? Porque lo tenía que hacer al fin de semana o fuera de horario. Y bueno, y con eso más, por supuesto, que mi padre y mi madre ponían la mayor parte, pero con eso, entre lo que ganaba mi hermano, lo que sacaba yo con la pintura, solventaba un poco el costo de todos los estudios. Y te viniste después para acá. Fue una época linda. La época estudiante... Siempre. Tienes los mejores recuerdos. Sí, muy linda. Y después, no me recibí, ingresé a trabajar porque Juan Carlos Pugliese era en ese momento subsecretario de gestión educativa en el Ministerio de Educación de la Nación, tenía dos subsecretarías. Una estaba a cargo de Cachi Gutiérrez, que después fue intendente de Pergamino, la otra de Juan Carlos Pugliese. Juan Carlos Pugliese tenía como asesor a Roberto Davidoz, que es un conocido amigo, profesor de acá de la ciudad de Tandil, que falleció. Y bueno, Juan Carlos me lleva a trabajar a la Dirección Nacional de Educación Media, que era, por ese momento, todas las escuelas nacionales no habían sido transferidas. La Dirección Nacional de Educación Media en ese momento tenía casi mil establecimientos en todo el país, y yo era el asesor legal de la dirección, así que ahí me encargaba de hacer los dictámenes jurídicos de todo lo que pasaba por esas mil escuelas de toda la República Argentina, y a su vez estaba a cargo de la revisión de los sumarios que se hacían en todas las escuelas. Ahí hice mis primeras herramientas y realmente aprendí mucho de lo que es el derecho administrativo, y eso fue, bueno, durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en la gestión de Sábato y Dumont como ministros de Educación, y Juan Carlos Pugliese como subsecretario de Gestión Administrativa. Ahí siempre la parte política siempre estaba enfilada sobre el radicalismo. Siempre enfilada por parte del radicalismo, y en realidad yo había participado, no en la juventud radical, sí algo en la Franja Morada, pero digamos que mi conocimiento con Juan Carlos Pugliese no venía tanto por el lado mío, sino por el lado de mi padre, que sí era un activo militante en la ciudad de Andil. Juan Carlos había sido profesor mío en la escuela técnica, pero creo que Juan Carlos no se acordaba de mí. Sí, sí, Juan Carlos, en determinado momento, cuando él asume en el Ministerio de Educación, la directora nacional de Educación Media, que era Beatriz Santiago, le comenta a Juan Carlos que necesitaba un arquitecto y un abogado para que lo asesoren. Y ahí Juan Carlos dijo, los hijos de Frolic, un arquitecto y un abogado. Y lo llama mi hermano, mi hermano ya estaba recibido y se había venido a vivir a Tandil. Y me llama a mí, tengo una entrevista con Juan Carlos, una entrevista con Beatriz, y bueno, ahí empecé a trabajar en el Ministerio de Educación, que fue un trabajo que estuve dos años. Y después me quedé en Buenos Aires, porque a su vez ya había empezado a dar clases en las escuelas secundarias nocturnas, en una que está ahí en Córdoba y Ayacucho. Así que me quedé dando clases. Una de las personas a las cuales yo le había pintado el departamento de dos ambientes, que en realidad era una oficina que él tenía porque era, creo que agrimensor, pero esa misma persona había puesto una inmobiliaria con vista a la calle, cerca de Coronel Díaz y Las Heras. Y entonces él me ofrece ahí en esa inmobiliaria hacer un estudio jurídico inmobiliario. Y entonces yo empiezo a trabajar con él. Pero bueno, después ya me vine para Tandil a los 32 años y ya comencé mi carrera. Trabajé en principio en un estudio particular, o sea, me abrí un estudio junto con mi cuñada, que es Virginia Persson, actualmente que es una de las integrantes de los tres jueces del Tribunal de Trabajo de Tandil. Y bueno, ahí trabajamos tres años, cuando a ella, el doctor Borda, que era en ese momento el único que era defensor oficial de Tandil, le ofrece ingresar como adjunto de ella en la Defensoría Oficial. Y después ella ya inicia la carrera judicial y yo me voy a trabajar al estudio de Juan Carlos y Vitorino Pugliese. En el estudio de Juan Carlos y Vitorino Pugliese, por supuesto que ellos tenían un estudio bien armado. Ahí realmente aprendí mucho de ellos. Y bueno, estuve trabajando ocho años. Hasta que sea la parte política, ¿o no? No, no, trabajando en el estudio de Pugliese, Jorge Lina, que es la hija, una de las hijas de Miguel Lunghi, yo a Miguel Lunghi no lo conocía, trabajábamos en el estudio Juan Carlos Vitorino, Juan Carlos ya de a poco estaba un poco menos porque era presidente de la CONEAU, y bueno, Jorge Lina ingresa a trabajar en el estudio y cuando Miguel Lunghi toma la clínica Chacabuco, necesitaba un abogado y Jorge Lina le dice, por supuesto que el estudio Pugliese ni Vitorino ni Juan Carlos, ellos tenían trabajos mucho más importantes que lo que tenía yo y no tenían tiempo como para dedicarse a la clínica Chacabuco, así que me lo ofrecen a mí y yo comienzo a trabajar, me firma Miguel un contrato a prueba por tres meses, que lo tengo guardado en el territorio. Para sacárselo a cualquier momento. Claro, a tres meses, bueno, todavía estoy. Bien, y después, no, Miguel pasa a la intendencia, pasa también todas las cuestiones que pasan. Y después ya, bueno, se formó un... ¿Por qué la clínica Chacabuco era más o menos para Miguel como la intendencia? En la clínica Chacabuco se trabajaba hasta las ocho o nueve de la noche, se hacían reuniones de lo que sería el gabinete de la clínica en ese momento, que éramos las personas de mayor confianza y las que le ayudábamos a Miguel a tomar decisiones, Ricardo Saraca, Carolina Lunghi, Montani, Guillermo Tello. Bueno, nos reuníamos ceballos todas las tardes, todas las noches, y por supuesto se trabajaba los sábados y los domingos. Al trabajarse tan continuado, con una relación tan asidua y diaria, llegás a formar de a poco una cierta amistad, donde se van conociendo las familias, íbamos, por supuesto, llegando al año 2002, donde aparece Julio Lichiribete con esta propuesta de hacer un interno diferente, que era votar por un sistema de tachas, donde se iban a presentar aquellos que querían ser candidatos a intendente, aquellos que querían ser candidatos a concejal y a consejeros escolares, y ahí, por un sistema de un papel único, donde se marcaba con cruces a quien quería votar, fuimos a votar a la escuela 2, y estaba ahí Cacho Equiza, Miguel Lunghi, y bueno, y un tercer candidato, que ahora no recuerdo el nombre, pero que lo veo siempre. Pero ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia del apoyo, bueno, el trabajo para llegar a la intendencia. Yo me había vuelto a Tandil y no tenía una militancia activa, sí una militancia de ir al comité, a reuniones, de ir, pero no había llegado a Tandil y no me había metido muy en el partido, sí un periodo que fue el primero, el del año 92-93, que hicimos un centro de estudios, que se llamaba Centro de Estudios Ricardo Rojas, que fue una época también muy linda porque se militó mucho y se trabajó mucho en ese Centro de Estudios Ricardo Rojas, donde lo compartíamos con Julio de Chiribeti, con Ernesto Palacios, Elsa Salazar, bueno, mucha gente que trabajábamos ahí, pero a su vez, así como nosotros teníamos el Centro de Estudios Ricardo Rojas, el sector del peronismo tenía su agrupación, que se llamaba Pargatas y Libros, que estaba Mario Raimondi, Cacho Testa, y bueno, por el lado de lo que era el Pi, no estaban todavía en el socialismo, estaba Oscar Marten, Lito Pagés, Ana Fernández, por el lado de lo que sería el Partido Obrero estaba el padre de Darío Méndez, que eran militantes, y bueno, teníamos algo en común, que era cada 15 días nos juntábamos a comer. Estaba Néstor de Ipaola también, entonces nos juntábamos, hacíamos a cenar, generalmente era en una pizzería que tenía Lito Pagés, en la avenida Buzón, y ahí nos juntábamos todos, los de Alpargatas y Libros, el Centro Ricardo Rojas, Néstor de Ipaola, y jugábamos después de comer a hacer discursos, discursos de la nada, o sea, decíamos, bueno, acá hay un vaso y hay que hacer un discurso, entonces comenzaba Julio Lichiribetti a hacer un discurso y le contestaba, decía, qué sé yo, el vaso tiene agua y bla, 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 y Néstor de Ipaola, del otro costado, le contestaba que no era cierto porque en realidad la mitad que había, qué sé yo. Era, nos divertíamos mucho, pero compartíamos, también eso era distinto en la política que lo que es actualmente, teníamos una integración más allá del pensamiento político. ¿Cómo fueron dándose los diferentes cargos ya una vez en la gestión del doctor Lugo? Bueno, y después, bueno, todo el año ese, después hubo una unión, porque también convengamos, Carlos Fernández, Julio Lichiribetti, muchos de ellos habían trabajado en esa interna para Cacho y Quiza, Juárez era el tercero que había participado, Mario Juárez había sido el tercero que participó en esa interna, ganó Miguel Lungui y por supuesto todos se unieron, todos los que habían trabajado incluso para Cacho y Quiza se unieron a trabajar para Miguel Lungui, se dio aquel triunfo histórico por 280 votos contra Mario Graciale, festejamos y ya desde el 14 de septiembre hasta el 10 de diciembre que asumimos, fuimos trabajando en la conformación del primer gabinete, donde nos integramos todos creo que muy bien. A mí Miguel me dice, bueno, en ese momento existía solamente la dirección de asuntos legales, y entonces Miguel me ofrece ir a la dirección de asuntos legales, en realidad en la dirección de asuntos legales lo único que se hacía era juicios, juicios a favor y juicios en contra del municipio, así que yo, bueno, le dije que sí, que aceptaba, pero yo venía de terminar de hacer una capacitación en mediación, un curso de 100 horas que era lo que se necesitaba para ser mediador, todavía no existía, existía la mediación en la provincia de Buenos Aires sin Capital Federal, yo me había perfeccionado y había hecho ese curso en Capital Federal, y entonces ahí le dije que quería que en vez de ser una dirección de asuntos legales, me parecía que Tandil ya estaba lo suficientemente maduro como para tener una secretaría, y que esa secretaría no solo debía comprender la parte de la dirección de asuntos legales, que era solamente los juicios a favor y los juicios en contra, sino una estructura jurídica para trabajar en temas que eran jurídicos pero que eran sociales, entre ellos la mediación, la oficina de defensa del consumidor, una oficina para trabajar en lo que eran las asociaciones civiles sin fines de lucro, para trabajar en convenio con la dirección de personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, para obtener la personería jurídica y para hacer todo lo que es necesario para las asociaciones civiles sin fines de lucro, otra oficina que era para tramitar el bien de familia a favor de las personas, y bueno, con esas cuatro oficinas, consumidor, personas jurídicas, mediación, comenzamos a transitar ese camino de la nueva Secretaría Legal y Técnica, que después se fue ampliando porque a medida que empezamos a trabajar... Aparecieron nuevos desafíos. Aparecieron nuevos desafíos porque nosotros íbamos con la oficina de mediación para promocionarla y con la oficina de defensa del consumidor, íbamos una vez a la semana a distintos barrios, entonces atendíamos en el centro comunitario, que todavía no estaba el centro comunitario, sino en lo que es ahí en la sala de salud de Tunitas, atendíamos en la parroquia de San Cayetano, allá en Villaguirre, y atendíamos también en el barrio San Juan y en el barrio La Movediza. Ahí es donde empiezan a aparecer, en la oficina de mediación, más que nada consultas sobre el tema de la escrituración, o los problemas que tenía la gente con la escrituración, y ahí empezamos a trabajar ya en el año 2005 con todo lo que es la escrituración social. Ahí nos interiorizamos, firmamos un convenio con la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y a medida que avanzamos también nos encontramos con el problema de treinta y pico de barrios en la ciudad que no tenían escritura, más de 1.600 unidades habitacionales, barrios recontra conocidos como La Mesia, Arcoíris, todos los Procasa, 1, 2, 3 y 4, bueno, hasta los monoblocs de Machado y Perón, que era donde estaba la canchita cuando, te contaba hoy al principio cuando era chico, empezamos a trabajar, ahí nos contactamos con la gente del Instituto de la Vivienda, y empezamos a trabajar también en la escrituración social de todos esos barrios, y la escrituración social, que bueno, trabajo que continúa hasta el día de hoy, porque no sé, si bien se está culminando, a su vez después es una bola que se va retroalimentando, porque la escrituración social es aquella que se hace para la gente que no tiene la posibilidad de acudir a un escribano particular. ¿Y los diferentes puestos después que te llevaron a lo que es hoy la presidencia del Consejo? Y yo estuve como Secretario Legal y Técnico 2003-2007, en 2007 fuimos a elecciones, yo fui como primer candidato a concejal, asumo la presidencia del Consejo Deliberante, en ese momento, del 2007 al 2009, que voy a participar como Jefe de Gabinete, del 2009 al 2011. En el 2011 otra vez vuelvo al Consejo Deliberante como presidente, y en el 2015 otra vez como presidente del Consejo Deliberante. ¿Te tocó, o sea, como para terminar esta etapa, te tocó diferentes conformaciones y diferentes tipos de ciudades y problemas? Sí, una ciudad que fue creciendo, que creo yo que se fue transformando bajo un liderazgo que obviamente fue el de Miguel Lunghi, pero con un equipo de trabajo que se fue solidificando a través del tiempo. De hecho, digamos, del equipo de trabajo, del primer gabinete, ya prácticamente no queda nadie, o se fueron reemplazando porque, bueno, él fue apareciendo gente más joven, fíjate vos, estaba Juli Lichirevete en desarrollo social, está Alejandra Marcieri, estaba Tito Maggiore, Spondaburu pasó también en desarrollo local, hoy tenés gente más joven como Moyano, Madarieta, secundándolo, Mario Cibaliere actualmente está como concejal, está ahora María Riestra y Guadaña, Asuntos legales, estaba yo, ahora yo cuando entré tenía 40, ahora está Andrés Curcio, está Martín Romano, que son chicos que tienen entre los 30 y los 40, Martín Pizani pasó por la Secretaría Legal y Técnica, que actualmente está como subsecretario de coordinación en la jefatura de gabinete, con Juli Lichirevete, digamos, ha habido de aquel primer gabinete una renovación por gente más joven y por gente que, bueno, que fue creciendo y que se fue acercando al gobierno y que fue aceptando los desafíos que en un principio habíamos asumido nosotros. ¿Cómo interpelan a la gente cuando llega ahora a las elecciones y entran al cuarto oscuro, buscan la boleta de Juntos por el Cambio, la que llega Miguel Lunghi, a volver a poner esa boleta una vez más? Bueno, creo que tenemos pasado, tenemos presente, tenemos futuro, lo que hicimos, lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Lo dice el mismo Miguel, Miguel creo que es la persona que tiene las mismas ganas que tenía en el año 2003, tiene fuerza, tiene un buen equipo, tiene ideas, o sea, todo lo que vos podés decir que han sido ideas transformadoras en la ciudad de Tandil, si bien están respaldadas por todo un equipo que las ha trabajado, son en su gran mayoría ideas que surgen de la cabeza de Miguel Lunghi. El hospital de niños, todo lo que es el complejo de la salud en la ciudad de Tandil, esas prácticamente dos o tres manzanas que hoy vos las ves, no existían en el 2003. Y bueno, creo que respaldados en una gestión que ha demostrado la capacidad transformadora de la ciudad de Tandil, la escuchaba ayer en TN a la gobernadora María Eugenia Vidal hablar de Tandil. Y bueno, eso es lo que pesa en una elección, lo que decía la gobernadora Vidal. Había estado, ella estuvo en Tandil, estuvo con el intendente y hablaba en TN ayer en el programa Desde el Llano sobre Tandil y lo ponía como modelo, como modelo de lo que había que replicar en Mar del Plata, de lo que había que replicar en Bahía Blanca, en Vaca Muerta, como una ciudad que supo promocionar el turismo, pero a su vez una ciudad que tiene una universidad que se integró con el polo tecnológico y requiere de empresas del software que necesitan mano de obra que existe en Tandil y eso integrado con todo lo que es la coordinación entre lo público y lo privado que se ha construido desde un gobierno municipal. Se ha construido desde un gobierno municipal, desde una universidad que también estuvo integrada y desde un sector privado que también tuvo esa iniciativa de acompañar lo que van haciendo la universidad y el municipio. Creo que es una ciudad integrada en lo productivo, integrada en lo social. Si vos recordás lo que es anterior al 2003, no existían los centros comunitarios. Hoy tenemos 12 o 13 centros comunitarios donde existen pequeños servicios que brinda a la comunidad, el municipio, dos grandes centros comunitarios, Movedice y Tunitas, salas de salud, cada una con su sillón odontológico. Bueno, todo eso para decirle a la ciudadanía que son las mismas ganas que tiene el doctor Lunghi desde el 2003 hasta ahora y de aquí hacia el Bicentenario para lograr ser la ciudad intermedia más importante de la República Argentina. Bueno, éxitos entonces en estas próximas elecciones. Bueno, gracias a vos por la nota y bueno, éxitos también en el programa. Bueno, Juan Pablo Frolic en estas entrevistas de Leco de Tandil.